Al menos cuatro hombres fueron vistos por trabajadores de la planta Paraguay Refresco, Sociedad Anónima, cuando se encontraban manipulando el cajero automático del banco Itaú por lo que dieron aviso a los guardias de seguridad. Al ser sorprendidos, los delincuentes atacaron a tiros a los guardias, quienes también respondieron. Afortunadamente no se produjeron heridos. El cajero tenía signos de haber sido manipulado durante varios minutos y un artefacto explosivo que no fue detonado pero que quedó en el sitio, junto a un cable de unos cuatro metros. Minutos después del intento fallido de robo, fue encontrado el rodado utilizado a pocas cuadras del lugar sobre Epifanio Méndez Fleitas Casimangoré Barrio en Bocayatú de Ñembú. Hasta el momento no hubo detenidos. El modus operandi de la banda posee cierta semejanza al del robo ocurrido en febrero pasado, cuando los criminales se alzaron con un botín de unos 100 millones de guaraníes de un trabajero del mismo banco en Mariano Rocalonzo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informo para BC Color, Verónica Burgos.